Gran cantidad de personas acudieron este martes al Templo Católico ubicado en la Comunidad de las Mesas de Pejiballe en Pérez Celedón para despedir a tres muchachos de esta comunidad, tres jóvenes quienes perdieron la vida en un accidente acuático del pasado fin de semana en esta localidad. Así nosotros aquí en SNSU Noticias tuvimos la oportunidad de conversar tanto con familiares como muchísimos vecinos de la localidad para quienes todavía están muy consternados por esta muy lamentable noticia y también donde agradecen muchísimo las muestras de cariño de todo el pueblo. Veamos la siguiente nota. Este martes el Templo Católico de las Mesas de Pejiballe en Pérez Celedón estaba completamente lleno. Decenas de personas se acercaron para apoyar a esta familia que está pasando por un momento muy difícil. Fabiana de 22 años de edad, Dayana de 16 años y Jeremy de 14 años de edad y apellidos Barbosa Vázquez fallecieron tras sufrir un accidente acuático en las cataratas ubicadas muy cerca de su casa. Un gran apoyo que estamos sintiendo desde el primer momento en que se dio la fatal noticia. Hemos sentido un gran apoyo y todas las personas a lo ancho de nuestro país, comunidad, vecinos, amigos, nuevos amigos que con esto se conocen que realmente es impresionante. El apoyo es inmenso y las palabras que uno puede decir es decirles gracias a todos porque nos han apoyado, han estado con nosotros pendientes de esta fatal tragedia pero que como si bien es cierto son los planes de Dios y contra eso no podemos discutir ni hacer nada. Sus familiares agradecen cada muestra de apoyo de las personas y la ayuda que les brindan. A partir de estos días ellos han estado acompañados, hay mucha gente entonces no hay tiempo como para poder dejar enfriarse el sentimiento de este verdad y es realmente cierto aquí es donde se va a necesitar mucho apoyo mucha solidaridad para que ellos puedan caminar hacia adelante con este paso verdad porque como lo dice usted, cuartos vacíos a la hora de la comida, al regreso del colegio, todo esto afecta. Fabiana era agresada del colegio técnico agropecuario de Pejivalle, mientras que sus otros dos hermanos, Dayana y Jeremy, estaban estudiando ahí. Por ello este martes una representación de la institución y otros educadores que les brindaron lecciones se hicieron presente. Eran parte de la comunidad nuestra, la mayor de ellas, estudiante mío durante tres años en la especialidad de contabilidad y los otros dos muchachos estaban en otros niveles, pero excelentes, excelentes jóvenes, hemos perdido muchachos muy veloz realmente. Toda la comunidad está muy sentida y la institución también, muy muy duro realmente. nos unimos al dolor de la familia, no tenemos palabra para expresar un sentimiento tan fuerte como este, tan importante. Sí, ellos eran estudiantes de la escuela, siempre toda la familia ha buscado por acá, estudiantes modelos, niños modelos, una lástima lo que les pasó. Una lamentable noticia que hoy enluta a todo este pueblo. Por supuesto que sí, toda la comunidad, yo creo que todo el país es contigo de consternación, verdad, porque es lamentable que personas tan de bien les haya pasado una calamidad como esta. Esta muchacha estuvo durante los seis años en el CTP de Pejivalle, ella es egresada del 2014, generación 2014. Los dos muchachos aún tenemos un estudiante, uno de los hermanos en el colegio en quinto año, el colegio sinceramente se encuentra de luto. La comunidad estudiantil, los profesores se encuentran en un estado bastante, bastante triste y lamentable, una situación en la cual el cole en este momento está muy difícil de recuperarnos, va a llevar tiempo recuperarnos. Muchas personas se acercaron a dar el pésame. Sí, sí, algo muy triste, es una familia muy querida por el pueblo, los chiquillos también son muy, eran muy unidos entre ellos. Apoyando en el dolor tan difícil para ellos. Sí, es demasiado, entonces hoy me la andé tempranito y aquí estoy dándole las condolencias a la familia. Sí, bastante, bastante, porque ayer que me di cuenta, le digo a mi señora, lístese porque vamos para allá. Acá nada, nosotros, hace poco se les murió la abuelita, ¿verdad? Despuésito murió un tío, Jorge, doña Nina, como le decíamos nosotros a la viejita, y tienen otra tía bastante fregadilla. O sea que es una familia que han tenido una batalla con, digámoslo así, con la salud. Y esta tragedia, que ya eso es aparte, ya no es problema de salud, sino de tragedia, ¿verdad? Es algo demasiado, demasiado duro, que nunca se espera una cosa así. ¿Tienen hoy a acompañar a esta familia? Sí, sí, claro, vamos a acompañar un rato aquí. Bueno, uno siente ese dolor dentro de ellos, son gente de aquí en el vecino, de cosas que pasan aquí, se siente un poco raro, ¿verdad? Va a necesitar mucho apoyo, ¿verdad? La familia después de este momento también. Ah, no, sí, 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 sí. No, la gente ha cooperado mucho, ha ayudado mucho. Los cuerpos de estos tres jóvenes descansan en el cementerio de la localidad. De esta manera, hoy el pueblo de las Mesas de Pejiballi y muchísimos vecinos del cantón de Pérez Celedón y de otros sectores se acercaron acá a esta comunidad que está ubicada a unos 23 kilómetros desde San Isidro del General para unirse y despedir a estos tres muchachos que perdieron la vida el fin de semana anterior.